La carrera por la vacunación masiva en nuestro país sigue sin parar. Hasta la fecha, Perú ha firmado acuerdos de suministros de vacunas con diversos laboratorios, como Sinopharm, Pfizer y del mecanismo COVAX Facility, con dosis de Pfizer y AstraZeneca. ¿Pero cuántas vacunas recibirá el país de cada uno de ellos durante este mes de mayo? Aquí te contamos qué vacunas están previstas para llegar este mes y que permitirán que la inmunización a la población vulnerable del país continúe, vía COVAX Facility. De acuerdo al presidente Francisco Sagasti, para mayo está prevista la llegada de 1.020.000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca a través del mecanismo COVAX Facility. Sin embargo, aún no hay una fecha concreta para el arribo de las dosis a territorio peruano. Pfizer. Para este mes de mayo está previsto que lleguen a territorio peruano 2.980.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Las dos primeras semanas de mayo llegarán 700.000 dosis y las dos últimas 790.000. Sinopharm. El último domingo 2 de mayo, el presidente Francisco Sagasti confirmó la llegada de medio millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm. No obstante, el mandatario no precisó fecha del envío del lote, pero indicó que en adelante los contratos con las empresas farmacéuticas se firmarán una vez que se garantice la disponibilidad de las dosis. En total, Perú recibiría hasta 4.500.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm, si es que se cumplen las estimaciones y anuncios del Poder Ejecutivo, los cuales dependen también de los fabricantes. De concretarse, mayo será el mes en el que más dosis recibirá el país hasta la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!